Distinguido presidente, secretario general de la UIT, autoridades de los estados miembros presentes, excelencias, distinguidos delegados. Permítame la oportunidad para felicitar a los organizadores de este importante evento y agradecer al gobierno de Rumanía por la cálida bienvenida y la hospitalidad que nos han brindado. Hace cuatro años nos dábamos cita en Dubái. En aquella ocasión coincidíamos en la necesidad de cooperar y utilizar las nuevas tecnologías en función de facilitar los procesos, sin sospechar que un año después estaríamos padeciendo los embates de la COVID-19. La pandemia reconfiguró el escenario internacional y demostró ser un desafío global. Mientras el mundo presencial se detenía, el mundo digital aumentaba. Se acentuaron las dependencias en las tecnologías de la información y se demostró que las brechas digitales profundizan las desigualdades económicas y sociales imperantes entre las personas y entre los estados. En este contexto, en Cuba se ampliaron los servicios de telecomunicaciones, de la televisión digital, el uso de los sistemas de trabajo y estudio a distancias, las reuniones virtuales y se garantizó la continuidad de los estudios de la programación televisiva y en los medios digitales. Además, centros de investigación, universidades y empresas nacionales desarrollaron diversas soluciones informáticas que contribuyeron decisivamente en el enfrentamiento a la pandemia, algunas de ellas reconocidas en el Foro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y otras en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Estos resultados han sido posibles ya que en los últimos años Cuba ha incrementado su conectividad, alcanzando una penetración en Internet del 70% de la población, lo que significa que 7,5 millones de cubanos ya se encuentran conectados. Los servicios en línea se incrementaron, extendiéndose el uso de las plataformas cubanas de pago, las operaciones de comercio electrónico y la interacción de los ciudadanos a través de los sitios web del gobierno a nivel nacional y a nivel municipal. El reto ha sido colosal. El país ha tenido que enfrentar la pandemia en medio de la crisis mundial, el conflicto en Europa y bajo el recrudecido bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. El bloqueo, que ha estado en vigor durante más de 60 años, sigue siendo el principal impedimento para un mejor flujo de información y un más amplio acceso a Internet y a las tecnologías de la información y a las comunicaciones en general por parte del pueblo de Cuba. Además, ha incrementado la utilización desde los Estados Unidos de las tecnologías de la información y las comunicaciones contra Cuba con el fin de incitar actividades delictivas y terroristas, incluyendo ciberataques a sitios gubernamentales y medios de información. Estos hechos ilícitos y subversivos se realizan con absoluta impunidad desde cuentas y dispositivos que están bajo la jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos y constituyen una fragante violación de los principios recogidos en el preámbulo de la constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En medio de este escenario adverso, Cuba avanza hacia la transformación digital como una etapa superior del proceso de informatización de la sociedad. Estamos culminando la redacción de una política para la transformación digital en Cuba, que concibe su implementación en una agenda digital 2023-2030 e incluye, entre sus ejes estratégicos, la infraestructura tecnológica, conectividad y acceso digital. Señor presidente, señor secretario general, la OIT ha contribuido de forma decisiva al impulso de las TIC a nivel global y lo ha hecho desde una perspectiva ética y social. Creemos firmemente los valores y mandatos de la Unión. Consideramos que la OIT tiene la responsabilidad y las herramientas para continuar convocando a los Estados miembros en pos de un mayor mundo de inclusión digital. Muchas gracias.